Paso a preguntarte algo en base a un poste que vi en Twitter, vi una supuesta aún popular opinión de que la trama de Genshin es más seria y dramática que la de Star Rail, ¿qué opinas? En primera instancia te habría dicho que no, que ni de coña, ahora ciertas dudas podría tener, o sea, entiendo el comentario, no lo comparto al 100%, ¿eh? Pero sí que es cierto que Star Rail, lo que parecía al principio que iba a ser un Peggy superior y lo que parecía al principio que iba a ser algo más seinen y que iban a haber cosas más dramáticas y muertes más dramáticas, está acabando todo muy feliz, muy ugu, apenas hay cosas que realmente se pueden considerar tan, 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 tan serias. Todo queda, todo queda resumido al final a un factor de lore, que en el lore han pasado cosas y bueno, Genshin seguía una dinámica bastante parecida de que todo lo fuerte fue el pasado y todas las cosas hardcore fueron el pasado, pero al final en Genshin hay cosas muy fuertes, lo de que las gnosis están hechas con restos de Tabibito, no sé, pues que queréis jodiga, es bastante fuerte. En general, no sé, la misión de Dan Slave, lo de los Lichul son caenrianos, lo de la estatua al revés, que había gente ahí que se había quedado muerta, petrificada, NPCs en la historia que mueren constantemente, el Cariberto, no sabría deciros, tío. Creo que lo que es la historia y el lore, la superficie de Genshin se ve un poquito menos, o sea, se ve un poquito más familiar, más bonito, más ugu que Hongkai Star Rail. Hongkai Star Rail se ve la superficie un poquito más dark, me explico. Un poquito, porque a día de hoy mucho humo, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? O sea, sé, veo que Hongkai Star Rail de base le pongo una dureza o una adultez o un toque seinen, un toque más oscuro, más hardcore o más tal, pero muy poco más, ¿sabes? O sea, muy poco más. Y solo en la superficie. Una vez bajas de la superficie hacia allá, diplore o misiones secundarias, o lo que construye, constituye el mundo de Genshin y el de Hongkai, ahí te digo yo que incluso el Genshin me parece más turbio, porque tiene cosas muy turbias el Genshin. Lo de Linas, y que las melusinas eran como los bichos de dentro, hermano, que tenía ahí y tal. El propio Apep, que también tenía los bichos esos ahí como viviendo bastante chungo. No sé si me explico. Los sacrificios de Enkanomilla, los sacrificios del niño ese que se lo dieron de comer a la manifestación esa rara que lo sacrificaron, no sé qué pollas, el rubo o cómo se llama el niño. Lo de Sumeru, de los sabios locos. No sé, no sé. Hay como que en Genshin, si bajas un poquito a lo que sería el iceberg, o sea, siento que parece más adulto y más turbio y más serio y más sangriento y más adulto en general, en la superficie está Rail, pero luego al final no lo es tanto, tío. Luego al final no muere nadie, luego al final no acaba pasando nada, ¿sabes? Luego al final tienes una persona que casi se carga a un montonazo de gente súper importante de un montón de sitios como Sunday y lo tienen ahí de buenas que lo van a liberar para que haga recados, ¿sabes? No lo sé, ¿qué queréis que os diga? Me parece más deep Genshin, pero en la superficie parece más dark Honkai Star Rail. Pero tengo mi... O sea, al principio hubiera dicho que 100% Honkai Star Rail es más adulto y más oscuro, más dark. Pero realmente a día de hoy tengo mis serias dudas, ¿sabes? Tendría que poner todo en una balanza, ¿sabes? No me jodas, ahí te cuelas 3000, porque bajo esa premisa el Honkai Verso también aplica en Genshin. Ahí te estás colando. Bajo esa premisa Genshin también aplica en el Honkai Verso, solo que están en una burbuja y no lo ven. O sea, a mí, todo lo que sea Honkai Impact... A ver, Honkai Impact le gana a los dos. Eso, o sea, lo tengo clarísimo. Me dices que es más dark, es más oscuro, donde ha habido más cosas serias, donde ha habido más lore, y le gana a Honkai Impact. Al Genshin y al Honkai Star Rail, pero de calle. Pero de calle, ¿eh? Pero por mucho, o sea, como que no hay discusión ninguna, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver que Honkai Impact no existe para valorar cada uno de los juegos por separado. Y a ver, Honkai Star Rail al principio te lo compraba porque le faltaba desarrollo. Ahora tenemos un año y medio de Honkai Star Rail. Ya se puede valorar un poquito. Y bueno, podemos valorar cómo iba Genshin la trama cuando llevamos un año y medio. Y cuando llevamos un año y medio, había muerto Signora, había muerto Tepe, y habíamos visto al muerto ese en la 1.4 con la estatua al revés, Super Dark. Estaba el tema de los Illichools. ¿Cómo explicarlo? Ya habían cosas... El Deep Lore de Genshin, de un año y medio de Genshin, ya era Deep, ¿eh? Ya el iceberg tiraba para abajo, para abajo, para abajo, ¿eh? En el Honkai Star Rail, bueno, tenemos al Misha, el relojero, tenemos a Cheron, tenemos cosas muy top. Pero al final muchas de las cosas han acabado siendo humo. Robin no muere. La otra, la Firefly, no muere. Y sí, las cosas ocurrieron en el pasado. Y sí, es hardcore lo que pasó con la plaga y lo que pasó con Firefly y lo que pasó con... Pero volvemos a la misma mecánica del Genshin, de lo que pasó sí que era potente. Pero a día de hoy, lo máximo, la Sing Yun. El año y medio de Genshin ya era turbio, ¿eh? Y con el manga mismo se veían cosas también turbias y tal, ¿sabes? Y lo de Celestia y lo de Los Pilares, lo de... Lo de... Lo de Espina Dragón, lo de Durin. Estaba el corazón ahí latiendo de Durin ahí, ¿sabes? No sé, lo de Veneza, lo de Colei con el Dotore. O sea, quiero decir, si quitamos a Honkai Impact de la ecuación y su relación más fuerte o más floja con Genshin y más fuerte con Honkai Star Rail, no sabría qué decirte, ¿eh? Si cuentas con Impact, Honkai Star Rail es más Deep, sí. Pero me parece trampa. Me parece trampa, sinceramente. La historia de los Yaksha y Xiao, es verdad. En Kanomilla era Heavy, Surumi, sí, sí. Todo eso estaba con un año y medio de Genshin, ¿eh? Con un año y medio de Genshin estaba todo eso, ¿eh? O sea, tenemos que valorar la 2.5 de Genshin. Ya estaba en Kanomilla, ¿eh? Es que... Telita. En Honkai Star Rail han metido más relleno, yo creo, ¿eh? Tartas, el abismo, el amigo de Kazuha... Sí, sí. O sea, yo, sinceramente, mi valoración así rápida, obviamente muy carente de muchas cosas. Si no contamos con Honkai Impact para nada y Honkai Verse, y nos quedamos con este año y medio de recorrido en Honkai Star Rail y el año y medio de recorrido inicial de Genshin, os digo, en la superficie Honkai Star Rail tiene un toque más adulto y un poquito más dark, ¿vale? En lo que el juego te presenta, como historia principal y demás. Pero si empiezas a escarbar, creo que gana Genshin en su primer año y medio en cuanto a contenido más dark y cosas que te cuentan y cosas que han pasado y cosas que son parte de lo que ves en el juego, ¿sabes? Más turbio. La historia de Acherón me resultó más intensa que la de Shogun, mil veces mejor. O sea, si es eso separado de todo el concepto genérico o general, cien veces Acherón, mil veces mejor. La de Shogun fue una puta mierda. Hay un montón de gente idolatrando a Shogun como el mejor arconte, como la mejor trama. La trama de Shogun fue una vendida de humo terrible. Te puede encantar Shogun, a mí me encanta Shogun. Pero me encanta Shogun a nivel visual, estético y a nivel de trailer y la demo y todo esto. Pero bro, Shogun fue un personaje que literalmente se traumó porque murieron sus amiguis. Que sí, que es normal que traume eso, joder, pero eres un puto dios, hermano. ¿Sabes? También le pasó al Rex Lápiz y míralo ahí tomándote explicando historias. ¿Me entiendes? Se traumó, se metió en el plano de la otimia, literalmente escapó. Creó una marioneta que resultó ser un psicópata que fue el escaramuch. Creó otra porque la primera no salió bien. Abandonó la otra, su suerte, para que la utilizaran los Fatui para que hiciera el puto mal. ¿Vale? Le suda la polla a tres pueblos el escaramucha Shogun. Se crea otra marioneta que todavía está más loca, que es un dictador en Inazuma, que cierra a Inazuma al resto del mundo. El mundo de Inazuma se va a tomar por culo. Un decreto de caza de visiones, deja a la gente vegetal. Inazuma está vegetal, ¿vale? Mientras la tía está en el plano de la otimia pasando de todo y no quiere saber nada de nadie, hermano. Y cuando de repente viene el tabibito, la evangeliza y no sé qué, hace como si nada. Y se va por ahí, por el pueblo, comiéndose unos dangos con el tabibito. No, no pasa nada. Solo acabo de esclavizaros durante no sé cuándo. Bueno, escúchame. Es que no, ¿sabes? No me jodas.